Hoy estamos a 27 de septiembre. Hoy se cumple un año, un mes, 15 días, una quincena y dos días de haber tomado posesión Luis Abinader. Ciertamente, el gobierno de Luis Abinader ha sentado precedentes importantes. Para mí ha sido un gobierno paradigmático en ciertas áreas y en ciertas cuestiones que parecía un sueño para la sociedad dominicana. La sociedad dominicana mostró como una gran aspiración un sueño de transparencia y de persecución de la corrupción. Con relación a ese punto, hay que reconocer y hay que decir que Luis Abinader ha dado muestras de que tiene un real compromiso con esas promesas de campaña y con esa aspiración que tiene el pueblo dominicano. Ha sembrado un Ministerio Público Independiente que ha hecho investigaciones en las que no se ha hecho distinción entre partidarios o no partidarios, que no se ha hecho distinción entre empresarios o personas humildes. Se ha perseguido la corrupción y también en un último golpe que se ha dado en Operación Falcón se ha demostrado que también no hay miramiento alguno ni distinción alguna con aquellos que se entremezclan con el lavado de activos. Hay inclusive vinculados legisladores que forman parte del partido de gobierno y no ha habido ningún tipo de sección al momento de tomar la decisión de que había que actuar. Y eso ha sido el resultado de una decisión certera, una decisión oportuna de entregar al Ministerio Público a una figura que es independiente y ha demostrado independencia, así como el equipo que la acompaña. Ahora bien, señores, estamos ya a un año, decía, un mes, una quincena y dos días. Si bien estos aportes y estos avances que esperaba la sociedad dentro de ellos, se me olvidó señalar un respeto bastante claro y manifiesto del Presidente de la República de dar independencia o mayor independencia al Poder Judicial que la ha manifestado el Presidente de la República en los consejos del Consejo Nacional de la Magistratura al completar tanto el Tribunal Constitucional como la evaluación que se hizo del juez de la Suprema Corte de Justicia y también en el liderazgo que aplicó en el Senado o ante el Senado de la República para que se hiciera una selección adecuada de una Cámara de Cuentas. El Presidente de la República también ha insistido en robustecer el control interno del Estado, dando medios y recursos a la Contraloría General de la República para montar todo un sistema eficiente y efectivo de control interno de las finanzas públicas que le permita de manera temprana detectar cualquier desviación. También ha sido claro al designar una persona con una visión bastante recta y con un conocimiento bastante acabado de las compras y contrataciones con una vida no vinculada a partidos políticos sino más bien proviene de la sociedad civil con el interés de que en estas áreas que mostraron en la historia política nuestra ser bastante vulnerables y que muchas veces se prestaban a despropósitos que se tuviera un control lo más objetivo posible. Creo que no hay dudas del mensaje. Un mensaje de austeridad también que ha transmitido en el uso de la cosa pública. El último gesto que ha hecho el Presidente de la República ha sido el de viajar en una clase económica ante el reto, ante el compromiso internacional que tenía en las Naciones Unidas de brindar su discurso. En ese viaje todo el mundo vio como el Presidente de la República y la Primera Dama tomaron su maletita y la subió en su lugar dentro del vuelo. Y esto muchos lo criticaron, muchos hablaron, muchos señalaron que tal vez no era necesario llegar a esos extremos porque ciertamente, hay que reconocer, se puede ver hasta como un extremo. Haberse incluso expuesto él y a los demás tripulantes en ese vuelo comercial se pudieron poner en riesgo. Tal vez llegar a ese exceso, muchos dirán no era necesario. Pero en el sentido que el Presidente, entiendo, quiso transmitir en este gesto, es positivo. El Presidente de la República quiere mostrar que un Presidente es un ser humano, un ciudadano, que lejos de ser un rey, un príncipe, un emperador, un gran monarca, que tiene todo un séquito a su disposición para hacer cuantas cosas se le vienen en gana, el Presidente de la República ha querido enviar un mensaje desde su Presidencia de la República de igualdad, de horizontalidad y de un manejo escrupuloso y a veces hasta excesivamente austero de los recursos públicos. Basta con hacer una visita al Palacio Nacional para uno percibir esa austeridad que muchos incluso la juzgan como excesiva. Pues muchos señalan que el brindis del Palacio no excede de una botellita de agua y quizá, quizá, si es muy dichoso, le toque una galletita. Esto dista mucho de la francachela que muchas veces se tenía en algunas dependencias del Estado donde no se tenía miramientos en cuanto al gasto asignado a los altos ministros del Estado que hacían un uso, vamos a decir, desproporcionado y sin control para, vamos a decir, hacer gastos o estipendios en cosas que son insustanciales. En este punto y en este sentido, hacemos un reconocimiento a lo que ha sido este primer año, primer mes, primera quincena y dos días de la gestión de gobierno de Luis Abinader. Ahora bien, esto es el primer año. El pueblo, sin embargo, si bien aplaude esta muestra, este gesto histórico que ha tenido el presidente Luis Abinader, no menos cierto es que ya espera con avidez otras cosas. Qué bueno que esto se ha hecho. Y esperamos que continúe. Y que el presidente no se deje doblar de ningún sector, que hay muchos que quieren que se desvíe de ese propósito porque muchos quizá tenían la aspiración de que eso fuera una simple discursiva y tal vez querían o tenían la aspiración de montarse en esa francachela, en esos actos corruptos del anterior periodo gubernamental para también alimentar sus finanzas. Pero el presidente ha demostrado que no es partidario de esa forma de gestión. Y ese mensaje debe mantenerlo. Ahora bien, no tan solo de eso, no tan solo con eso se satisface a un pueblo. Y aunque muchos dicen, el presidente no ha mostrado ni ha dicho claramente que quiere reelegirse, una reelección para un político es el reconocimiento, vamos a decir, más fidedigno de que lo ha hecho bien, de que ha realizado una gestión adecuada. Y si queremos que las próximas generaciones interpreten estos gestos de lucha contra la corrupción como positivos, si se quiere que estos gestos que se han transmitido de independencia del Ministerio Público y de la Justicia se vean como positivos, si este gesto de hacerlo más transparente, las compras y contrataciones en la República Dominicana, las próximas generaciones lo vean como positivo. Lamentablemente, aunque el presidente de la República no ha mostrado interés en una reelección, la mejor manera de lograr enviar un mensaje positivo en esa gesta que él ha lanzado y de la que está al frente, es teniendo un gobierno exitoso que sea debidamente percibido por el pueblo dominicano y que logre un alcance tal, una raigambre tal, que lo premien a él o a su partido con una reelección. Pero para lograr eso, hay muchos retos que él tiene. No basta, reitero, con esos logros de su primer año. Bueno, ahora hay que dar resultados. Si no se mantiene la calidad en el servicio eléctrico, por más lucha contra la corrupción, el pueblo va a comenzar a criticar y con razón la gestión de gobierno. Si no se pone la adecuada atención a la seguridad ciudadana, a pesar de esta gran gesta, de este gran deseo, de esa buena intención que ha mostrado el presidente de la República, se le va a comenzar a pasar cuentas. Porque el pueblo no admite el discurso de que es un simple tema de percepción. Si hay percepción, se debe ser tan capaz como gobernante de cambiar esa percepción de negativa positiva, pero no con una simple discursiva, sino con las acciones necesarias para revertir esa realidad que está generando esa percepción. Pero por igual, si no somos capaces como gobierno de mejorar la calidad de la educación, poco vale esos grandes avances que ha mostrado en este insignificante año de gobierno, en este primer año de gobierno. hay que demostrar que se tiene la capacidad gerencial de llevar la educación en el punto dramático en el que se ha encontrado en el día de hoy con cientos, vamos a decir, con miles de maestros que al intentar pasar las pruebas para los concursos e ingresar al sistema educativo no han logrado siquiera notas mediocres. Eso, eso tiene el reto, el actual ministro de educación, la actual gestión de cambiarlo y pasar de esa educación mediocre a una educación de excelencia. Pero por igual, en términos de obras públicas y ya para finalizar, si al finalizar los cuatro años de gobierno, por más buena intención, por más buena gestión que se quiera decir, si no hay obras de calidad de suficiente nivel que exhibir al pueblo dominicano, el gobierno de Luis Abinader no va a ser valorado en los términos adecuados. De manera que se tiene un reto importante en estos menos de tres años que restan de gobierno. Yo creo que Luis Abinader lo ha hecho bien, que lo seguirá haciendo bien, pero tiene el reto importante de exigirle resultados, sin miramientos, a todos sus ministros. Y aquel ministro que no logre dar ni ofrecer los resultados que ese presidente de la república legítimamente tiene el derecho de exigirle, esos resultados que el pueblo dominicano está esperando de su actual gobierno, bueno pues, lamentablemente, no creo que esa ansiada reelección, que para mí es una validación y un reconocimiento de un buen gobierno, es muy difícil que se logre. Gracias por ver el video.